Hola, bienvenidos al estadio Luis Aparicio el Grande de la ciudad de Maracaibo, donde se vive parte de la estructura emocional del béisbol en Venezuela. En nombre de Baseball Star Academic, sean bienvenidos a esta rueda de prensa, donde se les hará la presentación formal del evento más importante en Venezuela, como es el Festival de Honrón San Sebastián 2010. Hola amigos de TAC, mi nombre es Ernesto Mejía. Soy Luis Landadita de Los Navegantes del Magallanes. Mi nombre es Jackson Melián de Los Leones del Caracas. Le habla Oscar Salazar. Le habla Fran Díaz de Bravo de Margarita. Es un man de Los Leones del Caracas. Pichar y Algo. Le habla Robert Pérez, pero usted lo es de Cardenales del Ara. Le habla Carlos Magalhado. Baseball Star Academic presenta... Primer Festival de Honrones San Cristóbal 2010. Hacia la bata contra el sólido. ¡A lo profundo! 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 Este festival de honrones es realizado por Baseball Star Academic, como una actividad recreativa para los fanáticos tachirenses que esperan poder apreciar el gran estilo de bateo de sus máximas figuras del béisbol profesional en Venezuela. Pertenezco a las Islas del Sur y los invito a este 31 de enero al primer festival de honrones, lanzado en Estado Metropolitano, en San Cristóbal y en el marco de la Feria San Sebastián. ¡A lo profundo! ¡A lo profundo! ¡A lo profundo! ¡Ao! ¡A esas palmas de besos! ¡A yeén! Hola, mi nombre es Richard Hidalgo Juego con los navegantes del Magallano Los invito este 31 de enero Al primer festival de Don Ron en el Estadio Metropolitano Hola, soy Luis el andadista de Los Navegantes del Magallanes Los invito este 31 de enero al festival de Don Ron en el Estadio Metropolitano en San Cristóbal Asiste, allí estaremos Hola, Tachera, mi nombre es Jackson Melian de Los Leones de Caracas Los espero este 31 de enero en el primer festival de Don Ron en San Sebastián 2010 Big Disgrace, somebody better put your bag into your place We will, we will rock you Sing it We will, we will rock you Everybody We will, we will rock you We will, we will rock you Hola, mi gente, San Cristóbal le habla de Subumán de Los Leones del Caracas Para invitar los primer festival de Don Ron que se efectuará el 31 de enero en el Estadio San Sebastián Lo esperaré allá Hola, gente del Tachera, les habla Carlos Maldonado de Los Leones del Caracas Los invito este 31 de enero al primer festival de Don Ron en San Sebastián 2010 En dirección hacia el Jardín Derecho A lo profundo Díganle que no es la pelota Hola, te habla Oscar Salazar de Los Tiburones del Aguario Te invito al primer festival de Don Ron en San Sebastián 2010 Y es el 31 de enero en el Estadio Metropolitano Recuerda, te esperamos en San Cristóbal en Home Rock Derby 2010 ¡Felicido! 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 Hola, le habla Roval Pérez, pero tengo de Cardenales del ARA Ahorita es refuerzo lo bravo de Margarita Para invitarlo al primer festival de Don Ron en San Sebastián 2010 Aquí lo espero ¡Felicido! 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 Hola, le hablo Fran Díaz de Bravo de Margarita Para invitarle al primer festival de Don Ron en San Sebastián 2010 ¡Allá los esperamos! ¡Felicido! 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 La forma de ejecutar en su imperfecto, la capacidad de esperar el picheo indicado Son ingredientes claves que concentrarán en un grito emocionado La atención de grandes y chicos en las tribunas del Estadio Metropolitano de San Cristóbal Primer Festival de Honrones San Cristóbal 2010 Miren que me tiro de cabeza en la pichera